El argentino Leo Messi atraviesa momentos delicados por culpa de su estado físico. El Barcelona marcha invicto por la temporada, pero él cogea. Se rompió y hasta el año que viene no se le verá bajo los focos. Sin embargo, no todos son sinsabores para el astro argentino, ya que acaba de recibir por tercera vez la bota de oro, el galardón que acredita al máximo goleador de la campaña en todas las ligas europeas, gracias a los 46 tantos que transformó en la 2012-2013. Con el trofeo en el bolsillo, Messi reconoció que le preocupa mucho más su salud que los agasajos. No es mi objetivo ni mucho menos. Nunca lo fue ni cuando estoy bien, ni mucho menos. Ahora mi objetivo es volver, volver bien, intentar fortalecer todo el cuerpo para que no me pase nada. El jugador de Rosario se ha convertido en el primero en lograr tres botas de oro, esta última por los 46 goles que anotó en 32 partidos el curso pasado, y se consagra como el futbolista con más distinciones, por delante de nombres míticos como Eusebio, Miller, Henry y Cristiano Ronaldo. Los primeros destinatarios de su agradecimiento fueron sus familiares, pero no los únicos. Mi familia, la gente que me quiere, que está al lado mío en un momento más feo, más duro, la que comparte conmigo las cosas lindas también. Ahora el argentino aspira también al Balón de Oro 2013. La FIFA ha ampliado el plazo de votación que finalizaba el viernes pasado. Sus rivales son de sobra conocidos, Cristiano Ronaldo, Frank Ribery y Zlatan Ibrahimovic.